Saludar y presentarse mi estimado amigo Walter R1 No está compartiendo el audio No, tengo una retransmisión donde puedo compartir todo el audio Tengas, no tengas autorización Buenas noches Y un judío A ver que se mande Jundel que se va a conectar en el avión En el ñoco En el ñoco Pira, lo voy a invitar, se mande mía a Califa ¿Dónde está? Voy a invitarlo a Pedrito, a ver que dice Si no se cabre a la última vez que lo expulse sin querer A ver ¿Dónde está? Pedrito, está mandando Pedrito ¿Qué pasa? Voy a prender la laptop Para mi gente Aquí está Bueno, voy a poner a cargar el celular Porque mi teléfono está morido Está en 15% Aguanta Esos son los sonidos que yo le tengo Cuando lo desconecto suena así Es que vas a ver el pelado Dragon Ball No más Se quedó no más ahí A ver ¿Dónde está? A ver, ya, a ver, a ver Qué recta y qué bonita Está lentísimo Ah, está bien Está mega alerta, está bien A ver Yo creo que no hay delantero Así que me pongo DC Comic Venga, ya, ya la dice Ya viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene el gordito Aguanta Déjame abrir Whatsappity Lo tengo por aquí Sí, porque la última vez me dijo que sí Que media hora Me dijo entrando, entrando Pero no sé, ¿a dónde? Al baño, no sé Espera, de que se carguen los Chantox Está viendo Netflix Chantox 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 Cato ladrón No, está ya Acá está Ahí está la hueva mía Acá se le escucha que está tocando esa melódica Aquí está la misma mía Acá se le escucha que está tocando esa melódica Un instrumento Sonada a 10 de la noche Melódica es Es como que se llama Es como un piano Pero el piano El soplador El próximo Acá se canto allá No me salió que se conectó Va a ponerme esos cinco puntitos Piles, espérate De confiada De confiada Y pisaste A ver, este más delantero Así que necesito En tiros En tiros tengo todo Menos cabeza Un cabeceo Voy a ponerme más regate A ver, posición de ataque Regate Este gordito Control de balón Ponerme agilidad Chuta Recién 72 de agilidad Así A ver Cabeceo Chuta Ya no tengo Voy a ponerle remate Entonces 90 de remate Ahí está Mr. Lizura ¿Por qué no se conecta a la audiencia? Voy a invitarlo Independientemente Y no del valle ¿Cuál es el nombre? Leito Ah, ya La pues Internisura Ah, sí Estaba viendo en la estadística Estamos fuerte Punto necesario Dos puntuitos Ganamos un partido Ya Ya somos Liga de quito 5 millón 15 millón 10 millones 5 millón 5 millón 10 millones 10K Ah A ver, vamos a meterla Chuta, vamos a predicar Aquí no se le puede cambiar el nombre al equipo o sea No, una vez que le ponga Ya se muere ahí Hasta el próximo año, o hasta que uno de nosotros nos creemos otro equipo Allá la Prime Sí, sí que lo invité dos veces Un pendiente llorando Esto lo mato Uff Ah, plena Ustedes que no ayudan Bota esa Uy, pero bota bien pues, carita La ganó Chita, ha dormido Está jugando el sobrino capaz Cuidado de qué Bien, bien, bien Perfecto, y no ve Ese pase es malísimo No, este es más psicólogo Tiene 90 de ritmo Sí, yo rechace el loco ¿Cómo, qué quiere? ¿Qué? Aguanta Aguanta, anda, anda Aguanta, te estoy diciendo Loco Aguanta A mí me la mandabas por arriba Pero yo supongo que te dije Aguanta Aguanta Ahí te dice Por arriba Aguanta Aguanta Que no me estás dejando pasar Cierra la jugada Vente Vente, vente, vente Vente Bien, ahí Ya Segundo palo Te demoraste Te demoraste Te demoraste Uy, la botó al córner Corre, corre No No sabía que era el último Ese man No me di cuenta El minimapa, loco Deja lo que pasa Deja lo que pasa Falta Mía Yo solo fui a tratar de hacer contacto con Alon Ahí nomás Eso Pero Que Ahí Se pasa Pero Si no Era Habrá Pasado Tranquilo Este ¿Por qué te estás comiendo las teclas? Mía Ah, plena Loco No la mando fuerte la máquina No la mando fuerte la pide a la banda Pero Si pasa Loco Bien, bien, bien Tranquilo 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 Baja el pechito Además me la moví en la primera No mientas Si yo bajé el balón Y cuando le iba a pegar Le tocó el balón No quiere que yo le haga falta Aquí estamos Con cero vistas Cero latitud Zona cero Estamos en Quito Cuéntame Ey, muy amagador Que no está La dupla No te creo El handikam Este es el famoso handikam Que les digo Si, 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 si Aguanta Yo se la pedí De bolsa Ahí, ahí La máquina Es que tienes ese Activa esa banda En el R1 Tú lo desactives Pero si es que Apenas aplata el R1 Pah Dale soplado Que es que dice Que vas acá Nada Nada En la vuelta Por arriba Soquete No estoy pidiendo Bien, oh La para La Mozart Uy se fue Baja 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 Que falda Que De quien Nada que al bowe Hubo un desvío Un desvío Que vaina Un desvío No hay Un desvío Un desvío Un desvío Un desvío Un desvío No, porque es muy vertical. Me la puse a un lado, loco. No puede ser, como me trago ese gol, loco. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. Qué bruta la máquina. Si era para mí el Paz Dale, dale, no importa, que está la máquina Pero se entra bien, pues, hombre No eres metedor Y la que no pueden ganarlo Comió el tiempo Está obvio Ese Junior Le salió un hipo, mi hijo de tiro Sale, 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 sale Bien Mamá, le falta un poquito más arriba Ganamos Bolito, eso, madre mía Me amague, es que me amago Ese hijo de madre maca Uy, qué goldía, a ver Hijo de puta, loco Que podía Rivaldía, verga, loco Lo que más me arrecha, loco Con vergantes, loco Mucha madre Chucha, ni una me llegó Verga, me quitaron el tiro No sé de nada Me jugaba, va a estar loco Para ganarla, loco Qué asco, loco Qué asco de rival Y una me quedan, loco Dios mío Qué decepción, loco La janeca, mamá Madre griega Quien hace bulla Quien que jodiste tan en la casa Ayayala, males caca Buenas noches amigo Buenas noches señor quesura Pon rapido de equi Siempre es la misma verga loco Que destia loco Ah loco Un poco de pase que le pongo arriba loco Si si Tienes todo el palo izquierdo loco Y quieres pegarle al palo derecho loco Te entras solo hermano Pero a ti si tu curula magnífica No quiero ir aquí donde esta el parado del arquero Quiero pegarle Es que no Oye te lo juro no sabes como te putié Gracias a dios no estabas Un lado yo loco Porque es increible tu Forma de deducir las huevadas loco En ultimo punto Que verga loco Que horrible loco Son mal coraje en la noche Ya amigo es un solo enfermo Pensaba que era viernes loco Viernes el y Sula Si No crees lo Pues tienes un marco invenso Algo La verdad es que corran Sé que estamos en un audio Corre pues Ya aguanta Pila, ayala Dale, dale, ahí entra, entra, entra como noche Tranquila princesa Ahí pide, ahí pide la aguanta No, máquina estúpida Aguanta el pase ¿Cómo es? Ahí está, acércate No, pa' No, está guay Si, ahí está No está guay Ahí, amigo Qué lindo Chucha, no salió, locos La misma de toda la vida No, si yo se entra, locos Que le pegó el rival No, si no salió No, no salió No salió, no salió No salió, no salió No salió, no salió Y si no sale el centro, porque no salió Ponte pila, ponte pila, ponte pila Uy, me ganó Uy, ese es loco Chucha, no me deja pasar este malizado Tranquilo, si no puedes retroceder, pero no la pierdas Es el único... Vieron que le diga, hijo Ahí está el pase, ahí está el pase Si entra Uy, no me llegaba Estuvieron miedo al éxito Ahí está la banda Ahí está la banda Aguante, aguante Ahí, ahí, ahí No siente tan fuerte, por eso es que sale Sale muy... Muy medio El centro Dos barras y medio No tiene la habilidad No tiene la habilidad Es que como... Es que si tú la mandas con fuerza Es como que se la estamos mandando a medio vuelo nomás Dale, 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 Walter Eh... 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 Ahí está, dios mire Todo tengo que pedir Todo tengo que pedir yo, mamáverga Porque Walter nunca me da un centro así Joder, ahí te la... Cuando tengas la pelota Mírame correr, marifu Yo agradezco cuando... Yo agradezco cuando la computadora la tiene Porque se la puedo pedir de una, joder Que delicade Hahaha Tira, mirame Toyota and Sonido Soy el señor de los cientos, mamá El señor de los centrosMA Soy el señor de los catno All 표현? Esa máquina... Dos veces... Pila, juega conmigo ahí Pala, pala, pala Pala, pala ¡Pala arriba! Oh, no, no ¿Por qué te asusta, Walter? Oye, ¿la máquina? No, la máquina iba a dar paz Si te diste cuenta que iba a dar paz Si no, en una plasta cuadrada No hacía nada... ¡Ey! 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 Espera, aquí está la máquina ¡Está en la máquina, está en la máquina! El señor central ¡Zorra! ¡Uy! ¡Defensa, mi hijo! No... ¡Ay, ay, ay! Toma, déjame pasar Solo te pido eso Oxigenemos el... La banda, loco Vamos ya para la otra ¿Sí me explica? ¿A dónde? ¡A dónde? ¡Defensa! 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 ¡Más, la banda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ganó la posición! ¡Ay, no más ahí! ¡Se fue, mi hijo! ¡Métale! ¿Cómo es? ¿Cómo es? La de Antonio Valencia Humille, Valencia ¿Cómo es? Humille, Antonio ¡Más, el de Antonio Valencia ¡Más, el de Antonio Valencia! ¡Más, el de Antonio Valencia! ¡Más, el de Antonio Valencia! Ahí cuando quiero que el pase le quede atrasado Uy, qué loco esa máquina Yo nunca la pedí, loco Confirma ya, te cambio a la otra banda como para que los managers ya no vean la misma jugada o qué o le metemos nomás ahí sin paro explotar esa banda a lo solo no, 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 no . . . . Oye, me sorriso huevada lo loco. . Se la vejé de allá a la mía ¡Quítale! ¡Uy, Walter! ¿Por qué te vas corriendo como delantero si tú eres medio de defensa? ¡Vuelte! 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 ¿Qué? ¡Ah, ya la estuvo adelantada! ¡Ahí te necesito yo! ¡Ahí! ¡No me subas! ¡No me subas! ¡Ahí está! ¡No me subas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Esto es lo que yo tenía que hacer, cabrón, huele de bicho Vamos Alambrito Y esta huevada Cambia, cambia de banda, cambia de banda Esa huevada feisima de cambia de banda Pégale, pégale, pégale Chucha Pégale, pégale, pégale No aguanta Eso, qué lindo Abre la cámara, eso, eso Por qué eres grosero, no te asustan Por arriba Pégale, pégale, pégale Tiene jugado con la máquina con la maquina, allá lista, un centro igual 1.85 parece que es enano que te encantan los 1.90 es otra cosa así como Francisco y la payalita no te dije pida vamos a guardar bien, 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 ganaste no, no te lo usaba no te lo usaba no te lo usaba aquí no más, aquí no más bien, alambrito ¿qué pasa? acuérdate, de 1, es uno palo la fuerza faltó ese centro Sí, 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 marca el pase, marca el pase Uy, ese se metió Pidela, pidela Pidela, pidela Pidela Vale, muy suave el pase Pidela que se fue desgraciada Casi lo muevo mucho en otro lado, loco Ay, de una, mi hijo, sin paro Gracias, loco, por Dios que yo, fue de maravilla este huevo, loco Ay, 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 esta madre Ay, 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 ay ¿Qué pesas agua alto ya? Solo pensando en los huevos No me insultes de esa manera No, en la forma de referirse Que todo lo quiere relacionar con los huevos Pero como muy grande Es que están ahí estos bolitos, huevito ahí Marca el pase, marca el pase Marca el pase, marca el pase, no, no hay nada Y ese bruto está como habilita Pide con sabiduría, pide con sabiduría, pide solo Espérate, hay que el rival se va, saltó ese amague Pide por arriba Ahí pasó, pasó, pasó a este Walter de ahí Te excitas mucho Walter Por la próxima masturba termina Te la doy y me la da, por arriba, por arriba Por el otro lado Uy, me estoy diciendo Es que lo que pasa es que el guardia tiene 10 más el pin No, el guardia tiene el pin más alto Entonces el guardia la ve más rápido Ya cuando tú ya se la pides Se la pides y el man ya está en otro lado El jugador del partido, huevito, pelado ledito Dos asistencias Éstas que se le acaba Este es George Walter Se la es Ramsia Sí, más fotos No hay Un botán en laas etarias Se desñoca, Walter Ya, pero que vas a desarmar Oye, la plena que tiro Salí, salí, salí HANDICAMI Espera que si no se entra, ponte más... ¿Cómo es la intersección, mijo? Ponte algo de defensa para que seas más fuerte, no sé, para que tumbes, no sé O en la barrida, no sé, algo Oye, que tiro, victoria necesaria es 3, y en la anterior partida salía... Necesitas 2 puntos Ahí está, apa mía Es que a mí se regresa a movida loca ¿Te acuerdas el enemigo que Man hizo en Instagram y se había equivocado? Y Man, corte, corte, no, no se puede, presidente ¿Te acuerdas la cabeza, Simón? ¡Ah, Simón! Eh, mete un sopa por la frente Cuanta defensa, cabrón Cuanta defensa Y así te tumba Y así te tumba Como la verga, loco, todos mis goxers mojados, eh, güey, polo Sí ¿Mande? Claro Y nada, mía, ni una lágrima de seca o nada Sí O sea, o sea, está en húmedo, no me puedo poner esa barba así No, pues, güey, pues, le va a pester todo La bola es hecha de pasa Igual te sabe Estoy en bolas, ahorita, espero que mañana, mañana, de mañana... Pero, atrás de la parrilla, pues, en la refri Yo hasta el gin lo he metido ahí No, en la refri No, en la parrilla, peteroso Me acuerdo, me acuerdo cuando yo tenía mi aire acondicionado, pues, el de cajón, pues, allá en Sauce Claro Cuando tenía que trabajar Y tenía el zapato mojado, o el gin, de una, atrás del equipo, esa agua de aire acondicionado Esa hueá, sí que sé El gin salía tostado, mejor Se paraba, se paraba solito No, nada, no, vamos, muchachos, vamos Una... Una cabriana Esta es todo Walter Ahí está, ahí está, ahí está Sí Ya, pero mea, cinco años con él ¿Dónde está Walter? ¿Cómo me va a ganar ese mal loco si estoy Adelante De una, mi hijo Pasadito Bien, bien, bien No había más que hacer De una, mi hijo No, 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 me la empujó ese mal loco O sea, me empujó y me hizo cabecera No sé, yo también le voy a beneficiar la duda O sea, prácticamente me incomoda nada más No sé, porque por lo menos Uno se tira, no sé, algo Vamos, Walter, Walter, Walter ¿Qué es esa hueva de alquilo, loco, eh? No tiro, por favor Débete de este pitoso No, fue fuerte el tiro Esa hueva Yo que sale, sale un gol que le hay que regalar También el pase para mí Todo le regalan, pues Esa hueva de Messi Todo le regalan No sé qué es el buen fútbol, hermano No le falta, pues No te preocupes No hay controles Ey ¡Halazo! Gran asistencia Joder, es cierto que tengo un tiro para las asistencias, hermano Ah, pero sí Qué casualidad que siempre esas agugas llegan a mis pies primero Qué casualidad que tengo que jugar con la computadora para hacer los goles Casualidad Se le hizo los goles, mía Se le hizo los goles, mía Pero no quiero si termina quedando a paritas sin problema alguno ¿Dónde está Walter? Eh, por arriba igual tenía Alan Britto Tú te mataste Ya ganamos, ganamos, ganamos ¿Por qué se les pone atrás, loco? Dale, dale, Walter Sí, sí, sigue recto Sigue recto Sigue recto Sigue recto Sigue recto No le das así Tú misma Tú misma Ahí está ¿Qué haces, Walter? ¿Qué haces, Walter? ¿Qué haces, Walter? Pero si la mando allá es porque estamos muy presionados por acá Alan Britto Pero arriba, perro, todo Ya no Él ya está IMPOSI Bien ganado Que bestia esa maquina para demorarse La madre de la calzita la caga a la maquina Aguanta, aguanta Me pide el alambrito Me pide el alambrito Va a picar la, va a picar Walter, es cero Si, allí mo Si, allí mo Chucha que me pide el uno y me pide el otro Ya la llave me había hecho Máquina, que lento es ese olor Ese chapulín Ese malnutrido Me pide el alambrito Nooo, no se como es el alambrito Por arriba Walter, me voy solito Diagonal, diagonal Diagonal Gata we El viento es huele la gran Es una puta Me pone el culo loco No me deja mover Estúpido No 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 Si que humentos nos hicieron un gol Oye empezaron ganando Si, vamos a pide Ay ya 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 si, ya acordé, ya me acuerdo el tiro del tigre que se me ha Aaaaah si no, ensbrero pendejo ya pues guarde, ya es excusa pero igual sirve pila pegualte vamos a asustar pila ya la que esta recién la instrucción por arriba si se han arrecho ahí tranquilo por arriba de vuelta me llevo este pobre huevo ahí la máquina loco que más pasa que quería que más hombres quería por arriba bien, 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 bien bien, bien, bien bien, bien, bien uuuh, vaya esta la pata máquina piqué tranquilo tranquilo, por arriba ahorramos, voy a upside déjala, 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 déjala déjala, déjala L2 y R2 y para atrás bien, bien pígale pígale jajajajajajajajajajaja mía que avisa el viejo ay ya la pelotudo ah man primera vez que brinca bien este man uy casualidad que la maquina si es de los goles playstyle uuuuuh y si man casi se den nunca mi hijo ay 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 mas fuerte mi hijo ni la tengo y la peido por eso la tire de uno en un minuto y es inmediato mi hijo ay 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 tres veces hay ahí ay 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 y una la tenía y la tenia recibe estaba volando la pelota y ya me la habían pedido bien tu me vio a plato de circulo respira ay 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 vamos a ay 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 caer escuris escuris pila walter agar la pare con la maquina obvio babis ahora si para arriba baby no vamos no vamos no vamos le ganamos me meto uuuuh madre madre siempre el ultimo me no no que manera de mover este mont para los tiras ya que era lo fácil ese balón muy bien por arriba perra ah ya esta bien aa bien bien ¡Ahí no más, no más! ¡No! ¡San cucho de bolsa! ¡Buen alazo! ¡Pídela ahí! ¡Ahí sí pídela! ¡Acerca está allá! ¿A dónde esta máquina? ¡Me besó! ¡Aquí no más! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Enrante! 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 ¡Qué bestia la máquina para devorarse! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué asco, loco! ¡Se le acabó el poder, tío! ¡Que crees que Walter iba a estar ahí! ¡Se le acabó el poder, mío! ¡Uy! ¡Si voy a poder! ¡Moliquipa ahí, pero! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ese más fue a sacudir el borrador de pizarra, mío! ¡No! 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 ¡Ya, la vida eres maribonero! ¡Walter! ¡Ahora! ¡No! ¡Enrante! ¡Enrante! ¡Si no puedes atrás! ¡Obvio, pero por eso te dije, si no puedes atrás! Esa vuelta cojuda ¿Qué hace? Pídenla con fuerza Pídenle esa piedra Pídenle esa piedra Pídenle que es la última Pídenle, yo le había pedido Pídenle, ya te cerras ¿Qué haces máquina? ¿Cómo vas a mandarla así? Gol y pase Todo se está atragando Alambrito 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 Esta máquina es una huevada Es triste cuando una máquina Queda mejor que nosotros Pero el rival Puta madre Patea, lo mete a la cancha Y no hace el gol Y si te vas como pa' la verga Ya, ponte, ponte, ponte Este el mal tanto que jode Tengo 15 puntos de ahí en el extremo Vamos a ver Si es así, simplemente centro Y pase Quieres meter colocado Y eres zurdo Y quieres colocarla con la derecha Son, su mijo Son, su mijo Si, esto me da costumbre Tanto guard De MSO Que de delantero Me pierdo, loco Bueno, aquí no está Se quedó ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexia García Yo soy Juan Yo soy dedicado a este tema De negocios digitales Y con esta oportunidad Hemos generado grandes resultados A deuda Se ha ganado internacionalmente Y voy produciendo Cerca de 5 Y aproximadamente 6 cifras Con esta gran oportunidad Hemos generado un gran equipo Con esta gran oportunidad Pues escribirle Para que podamos empezar a trabajar Cuanto Falta alambrito Alambrito Ahí Ok Ok, Walter Ok, Walter Seguro, Tony Me deja poner arriba Alambrito 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 Ok, Walter Ok, Walter Ok, Alfred Ponte pila Ponte pila Ponte pila Ponte pila Boca abierta Si es la que vamos invicto Invicto al descenso ¡Carnacha! ¡Stock City! Pila, pila, pilas Pila alambrito, haga los goles ¡Ey! Me fui largo ¿Qué tienes aquí, loco? Métela con criterio, mamá, verga Métela con criterio No me va, anda Casi, casi sale el pase Ahí, perfecto Ahí despejando la pelota para alejar el peligro Ahí veo Nunca me muevo, loco Pero más las zapatas con rocoso, mijo Para ir Pasif, sí o sí, loco Pero ¿Quién me ayuda? Toma ¡Cuál tir por atrás! ¡Cuál tir! 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 Recuerda que eres extremo, Walter Bien Bien A la hora que me la quiere dar Ahí Bien, bien Bien, bien, bien Uy Ya, alambrito Ni a la malla Pero para ustedes a lo mejor Se les acaba de escapar la pelota Se les acaba de escapar la pelota Se les acaba de escapar la pelota Continúo con el esférico Ahora tendrá que correr para recuperarla Ya, no Ya, voy Vamos Por arriba, hay una Estoy moviendo el arquero No sé por qué no se mueve Pero ¿Qué haces aquí, Walter? ¿Qué haces aquí, Walter? No, tío, él es del canal Pero por qué sales tanto tanto Arriba ¿Qué haces aquí, Walter? No va bien Pero no tiene mierda Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguru Ahí va despistando Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguru Ya han prohibido pasar más abi, aguanta Pero aquí tú corres en vertical Aguanta Abri, كل Pero aquí no te cierran ni el pase Corres en diagonal Ali Aguanta, aguanta Madre hijo de puta De 5 no rendí, de 8 no rendí, de 10 no rendí ¿De qué carajo rendí pedazo de perro? ¡Bobo! Si te pagaran por agarrar la pelota, enganchar y tirarla a la mierda Serías el jugador más exitoso de la historia Siempre fuiste un limitado, un perro Y sobre todas las cosas un terrible hijo de puta Gracias a vos, siento que te veo Eso es para Watt De 5 no rendí, de 3 no rendí ¿De qué rendí? La de una, de una Mijos, se fue eso Vamos, Watt Yo de delantero, te tengo que haber de poner Watt Yo de delantero, pégale ¡Oye! ¿Qué verga loco? ¿Qué fue paz de esa huevada? Increíble loco Lógic, lo que se me está viviendo En esta hora de la noche Vamos, Sarge ¡No debes! ¡No debes! ¡No debes! ah, anda pues, igual te pelea ah, anda pues, no tenia pastado yo aquí porque estaba marcando ya se le fue, se fue usimen mio esa huevada, pero mandalo por arriba pues salia por arriba, vi 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 vi, no salió el arquero, no salió el arquero no salió el arquero, no salió el arquero si, le pego a Walter si, aquí, mandito ahí anda, ahí, ahí, ahí chuta no salió el arquero no salió el arquero no salió el arquero vamos, estábamos, vamos a ver no salió el arquero de la competencia llor de la superbra Se la pido yo y a la maquina se le da la maquina Ya ganaste, bien bien, ahí está una Tengo dos, es muy rico que no soy MacGyver tampoco Para cada uno quiero dar en pase Un MacGyver que era Y un pase que se lo pido a la computadora por si acaso La muerte está jugando bien Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Peloto que se va desviada pero muy desviada Andate la maquina de mierda Si imbécil la maquina loco Vuelta a la banda Vuelta a la banda Venga a bailar, venga a bailar Siempre la misma huevada y nunca le sale Vuelta a la banda Vuelta a la banda Vuelta a la banda Vuelta a la maquina No la pidan como loca Quedan 15 minutos en este partido Está agarándose Vuelta a la maquina VAMOS POR WALTER Ahí esta WALTER se ha puesto Raje loco Raje en el ñoco VAMOS MÁQUINA PUES Es una bien y una mal ARRIGA VAMOS MÁQUINA ¿Y por qué te cierras WALTER? Baja de pecho Baja de pecho Controla Para poder dominar el balon No pegarle Tienes que aplastar el boton de L2 Primero Si cuando aplastas L2 Mientras vas corriendo y el jugador la dominio y ahi le pega por favor vayasala y si mam vamo maquina vamo que si tenemos una mas pide dar nuestro criterio pero protege la wai protege la loco cuando te llegue el cielo lo protege es el señor y dejame que si ¿Si? ¡Socala! ¡Socala, guay! ¡Socala, hermano! No se pon las huevas, loco Imagino que el cofre lo ¿Que falta el campo? ¡Socale! ¡Socale la vaca! ¡Socale a vos, guay! ¡Socale a vos, guay! ¡Socale! ¡Bolobias! ¡Hambre arriba, jugue puto! ¡Que está más acostumbrado, guay! ¡Socale a potarme! ¡Socale a usted! ¡Si Ancelotti ha ganado más! ¡Pues ese no me ha dado una! ¿Que te vas a poner, Ayala? Esperemos, nomás ¡Vamos! En el centro delantero tuve más centro, amigo, po ¡Uy, que es que eres ahora! En que solito te vas para allá, pues, loco ¡No! ¡Es que no me llega a nada, hermano! Siendo delantero tuve más centro, es increíble ¡Vamos a ganar, ganar, ganar! ¡Vamos a ganar, ganar! ¡Vamos a ponerme los puntitos que tengo! Entonces vamos al lobby, entonces ¡Vamos a ganar, ganar, ganar! ¿Me escuchaste de vuelta? Julio Francisco Ayala Burro Shrek Vamos a ganar, vamos a ganar... Vamos a ganar, nomás, por... No, no, no. Ok, vamos a ver Ponte, ponte de medio campo El que estabas, el que estabas, tu posición de siempre Salió del club El que estabas, el que estabas, el que estabas No hay una audiences La iglesia De la iglesia De la iglesia De la iglesia Ahora Ahí está Dice tener 3 pistolas Los colombianos son muy buenos Los colombianos son muy buenos La primera chamba Por el día que de la chamba yo me enamoré Realmente regalando estos 3 tiros Uucha que tiro que no Me estás cabeceando que no puedes ver a la Es la última vez que he jugado conmigo Del juzgado Fue muy bien Centro Tenemos que ver... Al centro ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y no la ganaste? ¿La ganaste, mamá? ¡Ah, pero la ganaste! ¡No! ¡Pura! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Puedo llevarte las vu castellas Hence Sanders? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Su идет de peligro. ¡Muchas gracias! ¿Qué te vas a meter? No me la dejo bien loco No 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 Ya ganamos No seas igual Vamos a venir en diagonal allá Salió como dividido No te la creí No, yo sí sí corrí Solo que parecía que fue como para la máquina y para mí Mándala ahí No, 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 no Yo todavía no la había pedido porque quería que la máquina se desmarque bien Eso, eso, ahí, ahí, ahí Mándala, mándala No, 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 no Ahí, ahí, bien, bien Acércate, ahí Qué guapo este va a ser Me salió de la alba me fui a y pique la pérdida anda 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 si si juega abajo anda 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 Estoy nervioso Tranquilo Se le fuerza la hora sin más Estás enseñándolo al delantero, no Estoy nervioso Mi primera chamba Mi acuerdo del día, que hay de la chamba, yo me llené No, estoy pidiendo Vamos, gandalo Guarda, guarda No, tío ¿Por qué le dio más a hacer el segundo? Aguanta, camarita, señorita Confi en ti Aguanta, guarda Aguanta, guarda Aguanta, guarda Aguanta, guarda Aguanta, guarda Aguanta 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 Pero me sale dirigido a mi O sea, automáticamente me mando El pase a mi Venga, venga, venga Cuida, cuida, taquito No, le estoy pidiendo Centración en el cabecea Vamos Venga, venga Pero si fue para tu pata Venga, venga Bien, bien Bien, bien Nada más Y la va Que vale de verga Toma, no Ha ido más Aguántala y me voy cruzando ¿Dónde está? Bien Es igual que si es escaso Jugamos acá Faltó el chucha No voy a dedicarse, maricón Porque te pones nervioso Bájale el CR Eso se atora Qué casualidad Si, 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 si Para arriba, para arriba No, 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 no Si el lanzabas, loco Y fui, mi hijo No Es que te pedí en la banda Cuida, cuida, cuida Hay uno más Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Oh Dios mío Creo que él Tonto Producí bien, maricón Por arriba Tres veces lo dijo Toma el mundo alterna mi Si, si, si el día apuesto de Boy Sponja Hola Boy Sponja Hola Boy Sponja Hola Mira, ¿dónde está Walter, loco? Aguanta, aguanta, no pienso bebé Aguanta, no pienso bebé Aguanta, no pienso bebé Aguanta, aguanta, no pienso bebé Aguanta, no pienso bebé Aguanta, aguanta, no pienso bebé No va a cagar la máquina Abrete y pídala La máquina, la máquina La máquina, la máquina, la lateral El día apuesto Eso lo da la máquina mía Ufff Quedo demasiado atrás Se va la loca Bien Como así no he perdido la máquina La máquina Toma la máquina Para arriba Bien, bien, bien No la pide, no la pide Ay, bien Qué lento, mi jugador No sé que le va a ganar sin dificultad No sé que le va a ganar sin dificultad Ahora que salgas a la máquina y ahí se la pedía No hay nada ahí, no la vi, no la vi la máquina A Walter lo vi corriendo No, no la vi Lo hiciste el quiebra y era el paso de la máquina Aquí estoy máquina Corre, 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 máquina Corre, corre, Walter Corre, corre, corre Uy, corrida es mal Walter Corrida es mal Corrida es mal Muy abierta Un recogedor No, no la vi Vamos a bajar No, no la vi No, no la vi Salta Pide el alambrito Me baja, va a caerla Cagó Bien, bien, bien Guayaba Es que tengo dos Bien, bien Se me muero la maquina Lo pegué hace rato, loco yo Si, vi que se la pegué hace rato Lo pegué hace rato Lo pegué hace rato ¡Parte rápido mariscón! Atrás, atrás Bien, bien, bien Uy Cuando mandas la segunda pala con el de uno El de uno y el círculo Lo mandas ahí arriba Ahí, ahí, ahí Ahí está, bien, bien Allí que llegué Puedes p*****, lo acuerdito chucha tu madre Le ganó el balón, loco ¡Eh! Se frito No, se quedó la maquina Se quedó feísimo la maquina, lo sintió mejor Estoy tan juleando, hermano Estoy violando, hermano Seguirte de penetración a nada No, por ahí no No, no, no ¿Usted cómo sabe eso? No, no, tío, tío, ¿qué estás haciendo, tío? Uy, que le pegó la del muro ese man Pedí un crayón y le dieron el venoso A Duplay A Duplay, Simón Le pedió al tío la pluma y le dio la verga La verga el caster No voy al sol, no voy al sol 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 Me voy a estar en una entrevista diciendo A mi me violó mi tío Yo le pedí una pluma, un lápiz Y me dio el lápiz cero grueso Y me dio el lápiz 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 Sí, mi hijo Vamos con todo, mi hijo No, mi hijo, siga, mi hijo No se vaya, mi hijo Mi hijo, me he caído Temprano, mi hijo La pena que me muere el sueño Ya no puedo, mi hijo A ver si puedo medir No, no puedo Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Se fue este perro sucio Qué casualidad que Es que da la pendeja Dejada de talla a la loca No lo vivo No, verdad Estoy perdido, loco Que si no es el mismo rival Vamos a ver Y lo vemos después a Ya la jugando Call of Duty Ahí está Héctor jugando ¿Por qué Héctor no se pone? Viste, es loco Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vete, Walter El Solo hizo gol, mi hijo Porque está en Auxa Su madre El público pide El público pide El gol olímpico Cabrón Mucha madre Miénteme Como siempre El público pide Ya le ganas a Junior No le ganas a Junior No le ganas a Junior Yes Porque este es el El plato El plato Pato Pato Bly Fiders Y la princesa Pero deje de correr, mi hijo Y corre con R2 Ahí el balón ya no tiene más pegador de la pata Puede regatear mejor Aquí no vamos Uy, que tiro Pes A la máquina, papi Vamos a la máquina Uy Chuta No puede ser Chuta No puede ser Bien, Walter Mal, Walter Oiga, solo, nomás Ah, mal Pensé que le había ganado bien, loco Daría bien el pase ahí, loco No, te va a dejar ganar No, te va a dejar ganar No, te va a dejar ganar Pero, ¿por qué no la ganas a Sanhuega? A ver Bien, bien Pero, ábrela bien, loco A ver El pase soñador era ahí No, Xena Ya, verga Cuando ya se la da A ver Ahí, pues Milón Yo, che, se la estaba pidiendo Trabajando que esté yo Sale Sale, pero no habilites Qué manera de habilitar, loco Esa lantera, ahí ¿Cómo así ganó, loco? Ah Bien, Walter No seas igual No seas igual Uy, chica Ya, madre ¿Por qué se demora ahí? El pase, loco No, está habilitado, mira Corre bien ese mal No, no, no No, no, no No, no, no Es interesante Walter, si te puto la madre No te resiente Vamos, lambrito Aquí la princesa ¿Qué falta, loco? Chuccia Me entro, suelto y sigo de puta Esto ya la movieron, loco Uy, deja seguir, cabecita Verga Uy, deja seguir, cabecita Verga Ah, ah Puta pila, mujer Todo preparado Todo listo Arrancamos la segunda parte Muy buena intervención Resuma, anda Vamos, máquina Haga el gol Pero por qué pone la nalga Haga el gol Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue la banda Sigue la banda ¿Cómo? Seguramente No se tiene margen de pase Ella la pone a decir Sí, güey No se tiene margen de pase No se tiene margen de pase De hecho Es el KL1 No se tiene margen de pase ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? Dale, dale Bien, bien, bien Uy, ya la había pedido Qué verga loco Bien, bien, bien Bien, bien Si, ganamos 1-0 1-0 Sí, sí, sí Máquina, baja el gol Por favor No Déjate No 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 hay que aplastar cuadrado No Es que la controle Ahí sí Cuadrado ¿Qué mierda le pegó? Vente, vente, vente Ya se fue la gabe El pase Ahí, píjala Máquina, máquina Pero píjala por abajo Pero no te demoras en controlar Píjala 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 Ah, máquina Si estás ganando Loca Che tu madre Qué huevada Ay Aplena tu madre pero por qué no gana la máquina loco no brutazo ahí le sale el gol no la voto casualidad hablamos carita y y